Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Andrés Felipe Torres Grande, yo soy químico farmacéutico y soy farmacólogo clínico de la FUCS. En esta ocasión, en esta ocasión vengo a hablarles acerca de los ajustes posológicos de antibióticos en el contexto de la enfermedad renal crónica. ¿Quiero confirmar que me estén escuchando bien, por favor? Sí, lo vemos y lo escuchamos bien. Ok, perfecto. Listo. Entonces, brevemente, ¿qué vamos a revisar en esta noche? Vamos a hablar un poco acerca de los principios de ajustes posológicos en enfermedad renal crónica, en particular en antibiótico-terapia, en el contexto de adultos específicamente hablando. ¿De qué no vamos a hablar? No vamos a hablar de ajustes posológicos en lesión renal aguda, es una entidad clínica diferente. No vamos a hablar de ajustes posológicos en terapias de reemplazo renal, para eso tenemos otra conferencia programada dentro de estas mismas jornadas. No vamos a hablar de nefrotoxicidad inducida por antibióticos, ni de dosificación de precisión en antimicrobianos. Entonces, básicamente, vamos a hablar acerca de los fundamentos de ajustes posológicos en enfermedad renal crónica. Y para esto, pues nos tenemos que remitir a la definición de enfermedad renal crónica provista por la guía Cádico en 2024. La enfermedad renal crónica se puede definir como anormalidades estructurales o funcionales del riñón que están presentes durante un mínimo de 90 días y que tienen implicaciones para la salud. ¿Listo? Entonces, con esto en mente, vamos a continuar con el abordaje de la temática principal. ¿Cuál es el objetivo de hacer ajustes posológicos en los pacientes con disfunción renal? Propender por la seguridad de la farmacoterapia de los pacientes, minimizando la toxicidad que se puede generar por la acumulación de los fármacos en el organismo de estos pacientes con fármacos cinétricos especiales. ¿Listo? Dicho ajuste no debe comprometer de ninguna manera la efectividad clínica de los regímenes terapéuticos. Incluso siempre debe garantizar la exposición a niveles terapéuticos de los fármacos. Esta es una necesidad reconocida no solo desde la perspectiva clínica, sino también desde la perspectiva de las agencias regulatorias a nivel mundial e históricamente agencias como la FDA y la EMA han generado planes para que los fabricantes de medicamentos gestionen información y generen evidencia asociada a cómo se comportan sus fármacos en el contexto de los pacientes de poblaciones especiales y particularmente disfunción renal. Clásicamente, la FDA había solicitado a los fabricantes manifestar sus recomendaciones de ajustes posiológicos en pacientes con disfunción renal utilizando términos de aclaramiento de creativina. Es decir, haciendo uso de la ecuación de Cockroft-Gold. Clásicamente, ese ha sido como el abordaje que se ha recomendado desde las agencias regulatorias para proponer información de sugerencia, ajuste de dosis a los clínicos por parte de los fabricantes de medicamentos. Esto fue así hasta más o menos el año 2010 cuando la FDA reconoció la importancia de otras ecuaciones que no estimaban el aclaramiento de creativina. Antes bien, permitían estimar la tasa de filtrado glomerular propiamente dicho. Recordemos que para los años 70, cuando se parametrizó esta ecuación, se consideraba que la creativina era un buen biomarcador para estimar la tasa de filtrado glomerular. Pero en la actualidad sabemos que no es el caso, teniendo en cuenta que la creativina no solamente se filtra, sino que también se secreta en el tubular renal. Por lo cual, no es el mejor biomarcador para estimar la tasa de filtrado glomerular. Y en la actualidad tenemos otras ecuaciones como es MDRD y CKDP en sus diferentes versiones que han sido validadas a través de la estimación, la medición puntual de la tasa de filtrado glomerular con marcadores isotópicos exógenos. ¿Listo? En el año 2010, por tanto, la FDA reconoce estas dos ecuaciones, MDRD y CKDP, como importantes también en el proceso del desarrollo clínico y de las recomendaciones que se puedan brindar por parte de los fabricantes en términos de ajustes de dosificación en el contexto de enfermedad renal crónica. ¿Qué es importante de lo que he mencionado anteriormente? Es que la mayoría de la literatura que vamos a encontrar de sugerencias de ajustes posológicos en enfermedad renal crónica nos van a dar recomendaciones en términos de aclaramiento de creatinina y no en términos de tasa de filtrado glomerular. Recordemos que son conceptos similares, pero no son equivalentes. Empezando porque la estimación del aclaramiento de creatinina produce unidades de mililitros minuto. En contraposición, las ecuaciones como CKDP y MDRD también producen unidades de mililitros minuto, pero indexados por una superficie corporal estandarizada de 1.73 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, eso es como lo primero. Históricamente, tenemos recomendaciones de fabricantes hasta el año 2010 de hacer ajustes en función de ecuación de Cockroft Gold que nos estima aclaramiento de creatinina. Para el año 2015, otra agencia regulatoria, la agencia regulatoria, la EMA, la European Medicines Agency, también reconoce esa necesidad de pasar de la ecuación de Cockroft Gold a ecuaciones que estimen la tasa de filtrado glomerular propiamente dichas. En su guía, de manera explícita, recomiendan el uso de la tasa de filtrado glomerular absoluta. Es decir, reportar las sugerencias de ajustes de dosis basadas en el resultado de la ecuación de MDR o CKDP según las características puntuales del paciente y cual, digamos, se ajuste más acorde a las condiciones propias de estos, pero desindexando ese 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. ¿Cómo se hace esto? Básicamente, dividiendo ese resultado por 1.73 y multiplicándolo por la superficie corporal total de los pacientes, que en la práctica clínica, las principales ecuaciones que empleamos para estimar la superficie corporal de los pacientes son la ecuación de Duvaluá y de Mosteller. ¿Listo? Entonces, en la actualidad, diferentes sociedades científicas, incluyendo esta agencia regulatoria de la EMA, considera que el abordaje más idóneo para reportar recomendaciones de ajuste de dosis en contexto de disfunción renal es el uso del TGF absoluto, es decir, desindexado del 1.73 metros cuadrados. Hablemos un poco de la ecuación de Cockroft-Gold. Como mencionábamos previamente, esta ecuación no estima la tasa de filtro aglomerular propiamente dicho, sino el aclaramiento de creatinina. Es una ecuación que se remonta a los años 70, 1973, con una muestra de hombres muy limitada realmente para el desarrollo y la parametrización de la misma no está ajustada por superficie corporal, pero de manera más importante no estaba estandarizada a nivel de validez interlaboratoria. Es decir, no existía estandarización de creatinina entre diferentes laboratorios, por lo cual esta ecuación no está recomendada en el uso clínico, para el uso clínico habitual en la actualidad. Incluso, debido a los cambios bioanalíticos que se han venido dando en los últimos años, las recomendaciones que se han generado por los fabricantes de medicamentos en términos de ajuste posiológico en enfermedad renal crónica utilizando depuración de creatinina estimada utilizando Co-Cro-Colf quizás no se correlacionen con lo que se puede calcular actualmente con los resultados de las creatininas séricas que se brindan a partir de los ensayos que existen en la actualidad, porque esos ensayos en la actualidad han sido validados utilizando técnicas diferentes que no existían en los años 70. Por lo cual, no es recomendable usar esta ecuación en la actualidad y es, digámoslo así, la recomendación a la posición de múltiples sociedades científicas. La National Kidney Foundation es una de esas sociedades que definitivamente solicita no emplear este tipo de ecuaciones debido a las limitaciones previamente mencionadas y sugiere emigrar a ecuaciones que estiman la tasa de filtrado glomerular como son CKD y MDRN. Bueno, estas dos ecuaciones recordemos estiman la tasa de filtrado glomerular y se reporta su resultado indexado por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal tiene unas ventajas evidentemente sobre la estimación del aclaramiento de creatinina que ya hemos discutido brevemente en las diapositivas anteriores y son las ecuaciones que se sugiere utilizar en la actualidad. cada una de estas vale mencionar que tiene sus propias limitaciones y debe ser utilizada en un contexto particular. Por ejemplo, se conoce que CKD puede tener unas estimaciones más próximas a la tasa de filtrado glomerular medida en los pacientes que tienen tasas de filtrado glomerular elevadas frente a aquellos que no los tienen. Entonces, cada una de ellas tiene una fortaleza, digamos, no es el propósito de esta charla, pero digamos que tener en cuenta que en la actualidad estas son las dos ecuaciones que se solicita se empleen en la actualidad por parte de los fabricantes y por parte de los clínicos para hacer los ajustes de la mayoría de los agentes terapéuticos. Recordemos un concepto muy brevemente de farmacología, de farmacocinética que es el concepto de fracción renal de excreción que la fracción de excreción renal es el porcentaje del fármaco eliminado sin cambios a través de los reinos. ¿Listo? Es un concepto crucial porque entre mayor sea la fracción de excreción renal de un fármaco más va a depender su eliminación de la función. renal. ¿Listo? En general los antibióticos si bien son fármacos estructuralmente heterogéneos entre sí comparten una característica interesante y es que muchos de ellos tienen fracciones de excreción renal elevadas por lo cual van a requerir en particular ajustes posológicos en disfunción renal. ¿Listo? Es importante pues tener en cuenta esto. Y también pues cabe mencionar que algunas alteraciones de la enfermedad renal crónica llevan alteraciones del metabolismo de los fármacos del metabolismo extrarenal de los fármacos. Entonces no todo es dependiente de la fracción de excreción renal sino que la misma fisiopatología de la enfermedad renal crónica puede propiciar alteraciones en la eliminación extrarenal de estas sustancias por lo cual digamos que no sería el único parámetro que se debería evaluar cuando se quiera determinar si un fármaco requiere ajuste renal o no. Bueno, como mencionaba, la mayoría de fármacos si bien son estructuralmente heterogéneos pueden compartir esa característica de tener una alta fracción de excreción renal y por tanto requerir un ajuste posológico en los pacientes con tasas de filtrados glomerulares disminuidas pero digamos que en este sentido si bien la mayoría lo requiere es de importancia de pronto de utilidad la práctica clínica conocer las excepciones que fármacos realmente no requieren ajuste de dosis en los pacientes con RCA ¿listo? Entonces tenemos un listado amplio que puede ser de alguna forma interiorizado memorizado utilizando algunas estrategias digamos particularmente yo los divido por algunas características de estos por ejemplo tengo presente que los fármacos que característicamente tienen un volumen de distribución elevado no requieren ajuste renal no todos obviamente no es el caso pero para el contexto de antibiótico terapia me sirve esta mnemotecnia en cuanto a que el inesolid y tigesiclina que tienen volúmenes de distribución elevados no van a requerir ajuste posológico en ERC así mismo si yo recuerdo los principales fármacos que se utilizan para el tratamiento de infecciones causadas por anaerobios también voy a tener presente dos de estas sustancias que no requieren ajuste posológico y son clindamicina y metronidazol algunos fármacos empleados para el manejo de infecciones por atípicos en particular tetraciclinas y macrólidos tampoco requieren ajuste renal específicamente estoy hablando de doxiciclina acitromicina moxifloxacino y minociclina existen otros antibióticos malvinceláneos como la fosfumicina oral algunos antimicobacterianos como rifampicina y soniazida tampoco lo van a requerir y los betalactámicos son la excepción la mayoría de los betalactámicos requieren ajuste renal en el contexto de la disfunción de la tasa de la disfunción renal en particular cuáles dos no van a requerir ajuste posiológico oxacinina no va a requerir ajuste posiológico y septraxona tampoco lo requieren entonces pues estas son las excepciones quizás es una forma muy puntual de tener presente dentro de nuestra práctica clínica a quienes vamos a ajustar y a quienes no una aproximación general del ajuste posiológico básicamente tenemos dos parámetros que podemos modificar en nuestros regímenes terapéuticos básicamente el intervalo posiológico y la dosis si nosotros requerimos disminuir la exposición total que tiene un paciente a un fármaco podemos hacer una de dos cosas alargar el intervalo posiológico es decir disminuir qué tan frecuentemente se administra el fármaco o disminuir la dosis administrada cualquiera de esas dos aproximaciones es válido esas aproximaciones digámoslo así van a ser diferenciales en cuanto a las recomendaciones de los fabricantes para cada uno de los fármacos pero podemos tener algunas claves desde la farmacología básica de cuándo es más recomendable hacer un ajuste en términos de intervalo posiológico y cuándo sería más adecuado hacerlo en términos de dosis total evidentemente teniendo en cuenta otros aspectos como aspectos logísticos asociados a la administración del proceso de enfermería también son importantes a tener en cuenta en ese sentido bueno en términos de antibiótico terapia nosotros tenemos que recordar que tenemos varios fármacos estos fármacos se pueden dividir en en sus características fármacos cinéticas estas características fármacos cinéticas nos generan ciertas categorías de interés vamos a tener fármacos que son dosis dependiente fármacos que son concentración dependiente fármacos que son AUC o área bajo la curva dependientes y esto nos puede ser de utilidad conocer a qué grupo pertenece cada uno de estos fármacos para determinar si alargo el intervalo posiológico o si disminuyo la dosis total administrar vamos a tener que los fármacos los antibióticos específicamente que son concentración dependiente idealmente se debe alargar el intervalo posiológico en contraposición los fármacos que son tiempo dependiente vamos a disminuir la dosis ese sería digamos el proceder en términos de la fármaco cinética de esa forma vamos a garantizar que para los antibióticos que son concentración dependiente alcancen los tipos de concentración las concentraciones elevadas para ser efectivos y en el caso de los tiempos dependiente se aseguren las concentraciones del fármaco en un tiempo particular que estén siempre por encima de la concentración mínima inhibitoria durante el mayor tiempo posible que es la forma de optimizar fármacos científicamente este grupo estos fármacos en particular esta tablita pues es digamos clásica en términos de qué tipo de antibióticos pertenecen a cada uno de estos grupos o apartados fármacos cinéticos y cuál es el parámetro fármaco cinético que los optimiza rápidamente revisémoslos sé que muchos los conocemos los aminoinoglicosidos son concentración dependiente los betalactámicos tiempo dependiente digamos que son como los más importantes en ese sentido vamos a tener que antibióticos como la vancomicina son área oja la curva dependientes por lo cual su parámetro fármaco cinético optimizar va a ser el AUC sobre la MIC en un valor muy puntual que los estudios en la actualidad digamos sugieren que sea entre 400 y 600 miligramos litros por hora de exposición entonces esta tablita es súper importante para conocer digamos a qué grupo fármacos cinético pertenece cada uno de estos antibióticos y determinar si idealmente se debe aumentar el intervalo posiológico en términos de alargarlo o disminuir la dosis en términos de cantidad de fármaco administrado la dosis de carga es otro concepto interesante e importante discutir en el contexto de la antibiótico terapia es importante tenerlo en cuenta para alcanzar rápidamente niveles terapéuticos y particularmente en pacientes críticamente enfermos y esta dosis de carga se debe considerar si clínicamente se requiere independiente de la función renal del paciente algunos fármacos que requieren en ciertas condiciones especiales el uso de una dosis de carga incluyen colistina y vancomicina ¿cómo podemos hacer los ajustes renales de antibióticos? si alguien me informa cuánto llevamos de la conferencia es que no recuerdo a qué horas empezamos ¿cuánto me quedaría? nos quedan cinco minutos ok sí alcanzamos listo muchas gracias ¿cómo podemos hacer los ajustes renales de antibióticos? hay varias estrategias podemos hacerlo guiado por monografías farmacológicas es decir la literatura del fabricante del producto medicamentoso tenemos compendios en donde se compilan diferentes monografías y recomendaciones para la práctica clínica ante el uso de estos fármacos podemos hacer ajustes basados en cálculos de proporcionalidad según el porcentaje de disminución de la función renal lo que característicamente se conoce como factor de ajuste lo cual es muy manual y no es recomendado para su aplicación en la práctica clínica habitual tenemos la dosificación de precisión empleando therapeutic drug monitoring que básicamente si tenemos a disponibilidad concentraciones séricas de los fármacos podemos utilizar esas concentraciones séricas para determinar si se encuentran dentro de esos parámetros que optimizan la terapéutica esos parámetros que vimos anteriormente clásicamente vancomicina es uno de los ejemplos de los cuales podemos tener de alguna forma medición de sus niveles en nuestro en nuestro contexto específico digamos que en la actualidad se ha difundido la idea de que la medición de lineares séricos por ejemplo en particular para vancomicina permite guiar la terapéutica y en particular se emplea la medición de niveles valle pero en la actualidad tenemos literatura que respalda que en realidad son otros parámetros los que maximizan la efectividad minimizan los riesgos la toxicidad como son en este caso la AUC sobre la MIG para el caso de vancomicina y no los niveles valle como característicamente se ha planteado y tenemos ecuaciones parametrizadas para fármacos puntuales se pueden encontrar en algunas referencias bibliográficas de farmacología de farmacocinética básicamente de estudios farmacocinéticos poblacionales se generan ecuaciones específicas por ejemplo para gentamicina para micacina y demás entonces se generan modelos específicos en donde se utilizan algunas o se requieren variables puntuales como la tasa de titrado glomerular específica del paciente y a partir de esos datos y esa ecuación se obtiene un ajuste específico del paciente de la terapéutica del paciente en términos bien sea de dosis o de intervalo posológico digamos que esto es un poco más engorroso eso es más de ciencia básica y digamos es algo impráctico en la práctica clínica actual pero si a alguien le interesa pueden consultar referencias tales como Pharmacotherapy y Pathophysiological Approach de Dipiro Dipiro es un autor de antimicrobianos que ha trabajado mucho en farmacocinética de estos y ha generado varias ecuaciones de este estilo algunas fuentes relevantes para las digamos el método de monografías puede ser el Renal Drug Handbook en donde tenemos todos estos compendios monográficos por fármacos y nos dan pues unas sugerencias de ajustes de dosis y digamos que en este caso específico en este ejemplo tenemos Bancomicina tenemos diferentes tasas de filtrado glomerular agrupadas por unos intervalos específicos y nos está hablando en términos de GFR mililitros minuto es decir está pidiendo que para poder hacer esta decisión clínica utilicemos ecuaciones como CKDEPI o MDRD y después de eso desindexarla es decir dividir por 1.73 y después multiplicar por la superficie corporal del paciente sería digamos el método a realizar en este caso específico y el llamado digamos es a entender que nos está diciendo la monografía si nos está pidiendo que hagamos el ajuste en función de aclaramiento de creatinina si nos está pidiendo en tasa de filtrado glomerular estimada o si nos está pidiendo en tasa de filtrado glomerular estimada absoluta es decir desindexado del 1.73 metros cuadrados bueno tenemos otras monografías profesionales como la de drugs.com de AHA mucha gente cree que digamos esto es un recurso para pacientes normales pero en realidad es un recurso a nivel profesional en donde nos habla de dosificación de poblaciones especiales también se puede sacar la información de ahí el factor de ajuste que no es recomendado básicamente propende por obtener un valor puntual por el cual se pueda multiplicar o dividir según sea el caso para saber si debo prolongar y en cuanto el intervalo de dosificación y disminuir en cuanto la cantidad de fármaco pero no es recomendado es algo más de ciencia básica y para finalizar tenemos estrategias un poco más complejas de dosificación como la monitorización farmacocinética o therapeutic drug monitoring y estrategias de dosificación de precisión basadas en niveles séricos de los fármacos en particular si tenemos la posibilidad de medir concentraciones séricas de los fármacos que puedan tener un estrecho margen terapéutico o otras implicaciones clínicas de relevancia pues sería como de utilidad conocer estos métodos en el caso particular de vancomicina tenemos algunos algoritmos que permiten determinar basados en las características del paciente y las concentraciones séricas después del estado estacionario de vancomicina en el paciente si un paciente se ajusta a algunos de los modelos que ya se han estudiado en alguna digamos investigación y que ha derivado en algún tipo de ecuación y a partir de esto estos modelos calculan un régimen terapéutico ideal para este paciente garantizando y maximizando efectividad y minimizando toxicidad esto es lo que se conoce como modelos bayesianos y bueno básicamente eso era lo que tenía para hablar en esta noche es un abrebocas del tema evidentemente cada uno de los apartados que se ha tocado el día de hoy en sí mismo pueden ser una charla completa agradezco su atención y les deseo buena noche muchas gracias doctor torres por su muy de las personas que están conectadas pero las vamos a dejar para el final de las dos ponencias por ahora volvemos a dar espacio al doctor daniel castiglanco que nos va a hablar sobre los ajustes en insuficiencia renal del uso de inhibidores de la enzima convertidora angiotensina y antagonistas de receptores de angiotensina 2 muchas gracias y bienvenido doctor daniel bueno muy buenas noches para todos cordial saludo vamos a tocar entonces este tema bastante interesante que hace referencia frente al ajuste de los medicamentos en patología renal crónica en dos de los grupos más utilizados dentro de la práctica clínica médica no solo dentro del ambiente de unidad de cuidado intensivo sino también en otros sesionarios como el ambulatorio y el de internación para hablar de este tema entonces quiero tener dos cosas muy claras y es que el objetivo básicamente esta noche que tengo es erradicar algunos mitos y erradicar el temor que produce a la hora de la práctica médica definir si suspendemos un medicamento o no quiero iniciar la charla con dos casos muy cortos dos escenarios clínicos bastante similares pero que tienen una diferencia sustancial para cuando ustedes se den cuenta en cuanto a los valores de la función renal y de los niveles de potasio del paciente entonces quiero que nos imaginemos todos que tenemos un paciente que nos llega a nuestra unidad de cuidado intensivo nombre 61 años de edad con antecedente de hipertensión arterial diabetes enfermedad coronaria usuario de marca paso por un bloqueo AV completo secundario un infarto y que además de eso padece una enfermedad renal crónica del grupo 3A este paciente en su casa toma muy juiciosamente en alapril de 20 miligramos cada 12 horas una tableta amlodipino de 5 miligramos una tableta al día e hidroclorotia de acida 12.5 miligramos al día es decir que tiene un manejo multifarmacológico combinado para su hipertensión nos llega con una presión arterial de 204 la sistólica una diastólica de 102 evidentemente una emergencia hipertensiva con una frecuencia de 70 comandada por un marcapaso funcional con adecuada saturación de oxígeno con un cuadro de angina típica pero en el primer caso quiero ver el valor de creatinina está en 2.8 y el valor del potasio está en 4.0 el siguiente caso es básicamente el mismo pero en este caso el potasio ya no está en 4 sino en 6.5 como pueden ver es el mismo cuadro clínico con la misma creatinina evidentemente alterada pero uno tiene un valor de potasio normal y el otro tiene un valor de potasio un poco elevado las preguntas a plantear con este paciente es si vamos a ajustar la dosis suspendemos el medicamento o cambiamos el tratamiento entonces para puntualizar la conferencia debemos recordar frente a los IECAS y los BRA que básicamente debemos recordar las indicaciones terapéuticas dentro de las primeras indicaciones terapéuticas recordemos que su uso está evidenciado clínicamente para el manejo de hipertensión arterial para la falla cardíaca y se ha documentado de manera muy amplia en estudios avanzados el beneficio que tiene para la nefroprotección tanto en pacientes diabéticos como hipertensos independientemente de si tiene o no tiene proteinuria en cuanto al mecanismo de acción no vamos a puntualizar mucho pero recordemos que básicamente los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina hacen como su nombre lo dicen es una inhibición de la conversión de la angiotensina 1 o angiotensina 2 y si bloqueamos esta conversión o inhibimos esta conversión pues vamos a inhibir todos los efectos que se producen en el nivel vascular para elevación de tensión arterial y la subsecuente cascada de eventos de tensión arterial no controlada derivan en el organismo y en cuanto a lo que tiene que ver siguiente diapositiva con los bloqueadores de receptores básicamente vemos que el mecanismo de acción es bloquear la acción directa sobre el receptor como tal ambos tienen como objetivo inhibir o bloque perdón evitar que el paciente desarrolle niveles de tensión arterial elevada y el subsecuente daño que produce esto a nivel endotelial y orgánico secundario siguiente podemos encontrar varios escenarios de un paciente con enfermedad renal tenemos un paciente que probablemente pueda estar en riesgo de desarrollarla dadas sus condiciones de base tenemos un paciente que podemos encontrarlo con una enfermedad renal aguda o con una enfermedad renal crónica instaurada bien sea en el ambiente ambulatorio en el ambiente hospitalario o para nuestro evento en un paciente en un estado crítico ¿qué beneficios tenemos documentados de la implementación del uso de los inhibidores de la enzima convertidora y octensina y los bloqueadores de receptores? la reducción de la tensión arterial es el principal efecto a nivel sistémico y esto per se nos trae unos beneficios adicionales que se han medido y se han documentado y es la disminución de la proteinuria no solamente leve sino de la grave o severa además de eso nos ayuda a tener un mejor balance hídrico en el paciente y nos puede ayudar a reducir de manera directa la mortalidad cardiovascular por todas las causas dentro y fuera de la unidad de cuidado intensivo nos puede reducir las complicaciones graves de órgano blanco si bloqueamos o tratamos rápidamente las emergencias hipertensivas y obviamente uno de los beneficios principales es el retraso de la probación de la enfermedad renal crónica lo cual ha sido una piedra angular en este caso porque uno de los miedos es que coloquemos este tipo de medicamentos en pacientes renales crónicos y el mito principal es que los hídecaval van a deteriorar van a deteriorar mucho más la función renal dentro de las bases técnicas y científicas para esta revisión este artículo es bastante interesante porque dentro de él podemos ver cómo se documentó que realmente al usar estos tipos de medicamentos al bloquear el sistema renina y otensina lo que se produce es una reducción de la propiedad de la enfermedad renal crónica y no un deterioro como se creía en muchos casos esto comparado con otros tratamientos con diuréticos con bloqueadores de canales de calcio con metal bloqueadores con todos el beneficio fue sustancial en el uso de este tipo de medicamentos existieron menos eventos cardiovasculares documentados y en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad y los efectos adversos de este tipo de medicamentos fueron similares o muy comparables a los de los otros tratamientos no hubo un argumento francamente significativo que soportara pues que los efectos secundarios fueran graves producidos por estos medicamentos y se concluye básicamente que son efectivos totalmente en el manejo de la enfermedad renal crónica y se empieza a documentar la visualización de los efectos de protección renal en este otro artículo también soportamos este tipo de evidencia para este caso este artículo nos hace una revisión en cuanto a la comparación de los IECA y los ARA con otros tipos de terapias que se pueden usar para generar un beneficio renal como son los inhibidores de las SGLT2 y los MRAs y que nos mostraron que básicamente en todos existe una menor mortalidad dentro de la UCI y dentro de la hospitalización medidas a 30 y así y esto fue bastante importante este tema porque se documentó que a mayor dosis que usted instaure de manera escalonada o gradual en el IECA o en el BRA se producía menor mortalidad este punto porque en la práctica médica podemos ver que en muchos casos vemos pacientes con una dosis subterapéuticas de este grupo de medicamentos que realmente están detenidas en cuanto a su formulación y que no son aumentadas a la dosis máximo al objetivo terapéutico que es lo que siempre debemos pretender tanto en hipertensión como en falla cardíaca sin medir la tolerancia que el paciente tenga frente a la progresión de la patología renal y como lo vamos a ver más adelante de los niveles de potasio que es algo que vamos a tener que puntualizar muy bien en cuanto a estos medicamentos que están comparados en el estudio todos tienen similares riesgos en cuanto a la enfermedad renal crónica de desarrollar hipercalemia ya sea con los IECA o los veredados en cuanto a los riesgos potenciales que podemos encontrar en la literatura encontramos principalmente el riesgo de hipercalemia el segundo riesgo es que existe la probabilidad de hacer un aumento agudo de los asodados o sea un deterioro adicional de la función renal que puede esto repercutir de manera inicial en la disminución de la tasa de la filtración glomerular y si disminuye la tasa de filtración glomerular puede producirse una hipoperfusión renal por hipotensión en caso en el que el paciente tenga un escalonamiento muy rápido y ya nos pasemos hacia el otro lado del objetivo terapéutico en esta revisión bastante amplia podemos encontrar unos asuntos bastante interesantes y es que una vez más aquí podemos documentar que la reducción de la producción de la enfermedad renal crónica si se produce a nivel de todos los estadios cuando usamos dosis adecuadas de los IDECA o de los VRA de esa manera e indirecta hicimos una prevención de los eventos cardiovasculares vuelve y lo soporta en los estudios pero pues en este caso en particular nos empiezan a hablar de una cosa muy puntual y es que existe de manera innegable la necesidad de monitorizar muy cuidadosamente los niveles de potasio y vigilar que no se produzca una reducción de la tasa de la filtración glomerular o un aumento de la creatinina después de que de iniciar el medicamento por primera vez dentro de la UCI o de hacer un ajuste superior a la dosis que el paciente venía manejando antes de entrar a nuestra unidad de cuidado intensivo de esta manera plantea entonces el estudio que la evaluación debe ser individualizada para determinar una balanza entre el riesgo y el beneficio y decidir si vamos a usarlos o no lo vamos a usar dentro de las aplicaciones dentro de nuestras unidades de cuidado intensivo recordemos que básicamente estos medicamentos los vamos a usar para manejar hipertensión arterial pero ojo no se nos debe olvidar que todo paciente que ingresa en una emergencia hipertensiva debe ser inicialmente manejado con un vaso activo para enterar a la par de iniciar el vaso activo para enterar debemos empezar los antihipertensivos orales para lograr un efecto combinado rápido y poder llegar a alcanzar los niveles de concentración plasmática de este medicamento recordando las vidas medias de cada uno de ellos sabemos que las últimas guías de hipertensión ya nos recomiendan sí o sí dentro de la UCI en la emergencia hipertensiva nunca iniciar una monoterapia siempre debemos iniciar farmacoterapia combinada y se recomienda dentro de las primeras líneas usar o un ECA o un ARA2 combinado básicamente con otros medicamentos dentro de ellos los más recomendados bloqueadores de canales de calcio y de ahí en adelante empezar a aumentar la cascada terapéutica haciendo ya uso del arsenal superior que podamos tener para manejar la emergencia hipertensiva y tener en cuenta los pacientes que tenemos dentro de la UCI y que nos desarrollan sepsis porque son pacientes que pese a estar con emergencia hipertensiva tienen una probabilidad alta de hacer deterioro hemodinámico y son esos pacientes que usted recibe con una emergencia hipertensiva y le colocó 3 o 4 antihipertensivos se le olvidó que estaba séptico y al otro día amanecen con un shock refractario a los medicamentos ahí hay parte de diatrogenia en nuestra actividad entonces en los pacientes dentro de la UCI ¿por qué no debemos suspender los IECA y lo hará los primer mito que debemos quitarnos de la cabeza? ¿por qué no lo vamos a suspender? ya tenemos documentado y les mostraba anteriormente que existe una reducción de las complicaciones cardiovasculares documentada que se evidencia una menor mortalidad en los pacientes en los que usamos estos medicamentos dentro de la UCI que existe una necesidad de hacer control de la función renal y el potasio que es innegable y que se debe vigilar si el paciente tiene una descompensación aguda de su nefropatía crónica para los que no tienen enfermedad para los que tienen enfermedad renal crónica sin terapia de reemplazo renal evitar que ingresen a una urgencia dialítica y para aquellos que vienen con enfermedad renal crónica instaurada con terapia de reemplazo renal llevarlos a unos objetivos terapéuticos establecidos obviamente aquí ya empezamos a tocar este tema y es que existe la posibilidad de recesar algunos ajustes de dosis en algunos de estos pacientes y antes de esto cuando documentemos siempre una alteración de la función renal dentro de la unidad debemos vigilar nuestra lista de chequeo para retirar los nefrotóxicos que los puedan estar desencadenados no le echemos la culpa alivieca o alara 2 busquemos otros medicamentos dentro de la gran lista que puedan estar alterando la función renal pero entonces cuando si los vamos a suspender entonces en sepsis mucho cuidado por el efecto que ya hablamos en la parte hemodinámica evidentemente un paciente que tenga shock no debe tener formulación de ningún antihipertensivo y esto suena suena ridículo decirlo pero a veces dentro de las unidades se nos olvida actualizar las tarjetas de medicamentos se nos olvida la orden médica de retirar un medicamento de la formulación y no sabemos si puede existir la posibilidad de que alguien por error lo administre entonces debemos siempre retirarlos ¿cuándo lo debemos suspender? cuando existe evidencia de un aumento de los azobados tres veces superior a los azobados con los que ingresó a la unidad de cuidado intensivo y cuando exista una hipercalemia significativa recordando que los pacientes con enfermedad renal crónica toleran muy bien los niveles altos de potasio pero básicamente los potasios por encima de 7.0 ya se asocian a cambios electrocardiográficos compatibles con arritmias y evidentemente cuando existe una contraindicación absoluta de usar tanto el IECA o el ARADOS en este artículo se toca un tema bastante interesante y es se analizó en un grupo grande de pacientes ¿qué pasa si un paciente que está dentro de la UCI se somete a discontinuación del tratamiento de su IECA o de su ARADOS y ya padece enfermedad renal crónica avanzada cuando hablamos de avanzada tenemos pacientes cuya tasa de filtración glomerular es menor de 30 mililitros por minuto ¿y qué pasó con estos pacientes? lo que se demostró es que existe un mayor riesgo de mortalidad de presencia de eventos cardiovasculares y de eventos adversos mayores comparado con el grupo control que básicamente era aquel grupo que sí continuó el tratamiento con IECA de grados pues esto nos mostró que pues básicamente la menor mortalidad y los menores eventos cardiovasculares se producían en el grupo de pacientes que pese a su función renal alterada se continuó el medicamento y aquí se tocó el tema de empezar a mirar la situación y posibilidad de hacer los ajustes de dosis siguiente y entonces cuál de las dos opciones es mejor o un IECA o un bloqueador los estudios nos muestran que no existe una diferencia significativa entre un grupo y el otro y que la respuesta realmente debe ser individualizada a la tolerancia del paciente o por qué no al gusto o preferencia del médico que lo esté instaurando de acuerdo a su casuística y que se debe establecer un balance de riesgo sobre beneficio de utilizarlos ojo nunca se nos debe olvidar que esto no podemos pasarlo de dado y es que debemos monitorizar la función renal y los niveles de potasio y en el ambiente de internación dentro de cualquier internación de la IPS hospitalaria o dentro de la UCI se debe hacer el monitoreo a veces tenemos pacientes que están hospitalizados en piso se les hizo un solo nivel de asobados al ingreso llevan 5, 6, 7 días hospitalizados sometidos a tratamiento con antimicrobianos con efecto renal y nunca tuvieron un control de asobados pero cuando llegan a la UCI llegan con alteraciones francas que no fueron detectadas debido a que no se les hizo un control adecuado siempre recordemos cuál va a ser el objetivo terapéutico usted para qué quiere usar el medicamento si es para controlar tensión arterial si es para manejo de patria cardíaca si es para nefloprotección y si existe la disponibilidad de gotas alternativas terapéuticas en pacientes con alto riesgo de complicaciones pues tómela si es necesario utilice en este artículo bastante interesante nos mostraron que todos los pacientes críticos con disfunción renal que estaban dentro del estudio la administración temprana temprana de este grupo de medicamentos mostró una reducción significativamente positiva en cuanto a la mortalidad hospitalaria dentro de la UCI y dentro de los pisos de hospitalización sin existir ninguna diferencia significativa entre usar el uno y usar el otro y cuando vamos a ajustar la dosis entonces tengamos en cuenta siempre los valores de asobados y de tasa de filtración al inicio del tratamiento del paciente entonces existe en su cabeza siempre este asunto y es que puede presentar un posible ascenso de la creatinina inicialmente cuando usted instaura el tratamiento por primer beso cuando ajusta porque esto es debido a sus propiedades farmacológicas siempre hay que calcular la tasa de filtración glomerular con las tasas que nos acaba de recomendar el doctor previamente siempre medir los valores de asobados y los niveles de potasio ¿para qué? para tener una base con que empezar a trabajar es decir la base con la que el paciente viene ambulatoriamente o la base con la que el paciente llega a la UCI el día del ingreso a la unidad de cuidado intensivo y cada cuánto debemos vigilar y controlar mínimo cada 48 o cada 72 horas recalcular tasa de filtración tomar nuevamente asobados y tomar niveles de potasio basados en estos puntos entonces nos aparecen dos puntos de chequeo o checkpoints o puntos de alarma y es cuando debemos tener precauciones cuando debemos prender la alarma cuando al hacer estos controles evidenciamos que existió un aumento de 2.5 veces el valor de creatinina sobre basal con el que nos ingresó a la UCI y esto es antes de iniciar el medicamento o antes de hacer el último ajuste dentro del ingreso a la UCI siguiente en esta revisión se nos mostró muy interesantemente qué pasaría si suspendemos el tratamiento entonces ¿qué nos mostró? nos muestra que estos dos grupos de fármacos son francamente efectivos en etapas tempranas de la enfermedad renal crónica para reducir la presión arterial esta efectividad para reducir la presión arterial se va perdiendo o va disminuyendo con el tiempo en el que va avanzando la progresión de la patología pero lo que no pierde sus propiedades de disminuir la proteinuria de ralentizar la progresión de la patología y de reducir la probabilidad de sus eventos cardiovasculares la eficacia en etapas avanzadas es decir con tasas de filtración menores de 30 mililitros minutos realmente es incierta en estudios superiores pero lo que nos deja planteado el estudio grande es que existe la necesidad de hacer muchos más estudios todavía para determinar de manera adecuada los riesgos y los beneficios de continuarla en este grupo de pacientes con las tasas de filtraciones menores de 30 mililitros minutos siguiente en este estudio del New England Journal nos muestran algo muy similar y es que existen evidentemente unos beneficios en la reducción de proteinuria y nuevamente nos puntualizan la protección cardiovascular pero nos vuelven a decir que en enfermedad renal crónica avanzada hay que mirar de manera muy adecuada los riesgos de hipercalemia y de deterioro de la función renal ¿y cómo se hace? pues básicamente monitorizando los niveles de tasa de filtración de creatinina de nitrógeno urédico y de potasio y si existe alguna alteración sustancial y ese paciente realmente se beneficia de la protección de los medicamentos ojo hay que ajustar la dosis antes de contenido de continuar su discontinuidad de considerar su discontinuidad entonces ¿cuáles son las razones puntuales para considerar el ajuste de dosis? recuerde no suspender sino ajustar la dosis porque es que es la única manera de documentar que existe una reacción de heredio cardiovascular ¿sí? que existe en algunos casos la preservación de la función renal basal es decir que la alteración de la función renal secundaria del medicamento no es una constante ¿sí? y que los riesgos de efectos secundarios realmente son bajos principalmente el de la hipercalemia y el de la alteración de los azobados ¿qué recomendaciones entonces queremos dejarles para esta charla? y es que si usted tiene un paciente con tasa de filtración glomerular por encima de 60 mililitros por minuto no ajuste la dosis dele la dosis normal a la que usted quiere llegar con el paciente es decir la dosis plena pero si por el contrario tiene una tasa de filtración que está entre 30 y 60 mililitros por minuto se recomienda arrancar una dosis más baja generalmente la mitad de la dosis a la cual debemos llevar el paciente a dosis máxima por ejemplo de enalapril ya no iniciaríamos con 20 miligramos sino con 10 miligramos y para otros ejemplos si iniciamos con los sartán no iniciaríamos con 50 sino con 25 miligramos cada 12 horas la situación se pone un poco difícil cuando hablamos de tasas de filtración menores de 30 mililitros por minuto porque algunos autores recomiendan reducir un poco más la dosis a 25% de la inicial es decir es el caso en el que tenemos enalapril de 5 miligramos o hasta 2.5 miligramos día los sartán de 12.5 o 25 miligramos máximo día y si el paciente tiene una edad muy avanzada tiene mayores riesgos de generar hipercalemia y que realmente en los controles de dos o tres días siguientes vemos que la creatinina va en ascenso se recomienda no usarlos sopesando el riesgo sobre el beneficio y este estudio nos concluye de manera muy eficiente lo que debemos puntualizar hoy y es que evidentemente no hay una respuesta única sobre lo que tiene que ver en la literatura sobre el uso de los IECAS o los arados en enfermedad renal crónica avanzada y que la decisión debe ser francamente personalizada de acuerdo a todo lo que hemos dicho previamente que se debe evaluar cuidadosamente el beneficio potencial sobre los riesgos que pueda tener el paciente que se debe considerar ajustar la dosis según la respuesta del paciente ¿qué quiere decir esto? que si usted inicia una dosis baja el 50% o 25% de la dosis no se quede con esa dosis sino que cada 48 horas se recomienda vaya escalonándola y lleve la dosis respuesta quiere decir que si el paciente se lo tolera de manera adecuada no altera la creatinina y no altera los niveles de potasio lleve la dosis máxima porque va a ser más el beneficio que usted le va a poder brindar y nunca se le olvide la evaluación periódica de la creatinina del potasio revisar la tasa de filtración glomerular siguiente y recordemos esto para llevarnos suspéndanos solamente si existe un evidente de teoría de la función renal más de tres veces la basal si existe una hipercalemia significativa si el paciente no tolera el fármaco porque también hay que considerarlo o si existen contraindicaciones absolutas para su uso o si definitivamente en el mercado y en su arsenal de medicamentos tiene otras opciones que le van a brindar el mismo beneficio que está buscando y que realmente tienen menos riesgos de complicaciones o efectos secundarios siguiente existen alternativas y cuál debe ser el impacto que debe buscar si existe alternativa y es que esa alternativa nos produzca lo mismo una reducción de la proteinuria una reducción de riesgo de complicaciones que retrasen la enfermedad renal crónica que reduzca la mortalidad y realmente en los estudios actualmente lo que tenemos es que hay evidencia documentada de los inhibidores de SGLT1 y de la fin arena siguiente en este artículo que ya lo habíamos puesto previamente también puntualizan sobre este evento y pues recordemos que en pacientes hipertensos críticos podemos usar este medicamento sopesando pues los efectos adversos que se puedan presentar pero recordemos siempre que existen beneficios no solamente para sus patologías de base sino también para falla cardíaca para protección renal al usarlos este tipo de medicamentos siguiente entonces ¿qué conclusión nos vamos a llevar a casa hoy? y es lo que pretendemos desde el comité los IECAS y los ARADOS no tienen una diferencia significativa en efectividad documentada en los estudios previamente evidenciados dentro de estas presentaciones que acabamos de hacer ojo no suspenda de manera rutinariamente estos medicamentos cuando un paciente le llegue a la UCI pierda el miedo ¿sí? no lo quite déjenlo y mire la tolerancia o si usted tiene la oportunidad de arrancar de nuevo el medicamento arranque en la dosis baja inicio en la dosis baja y lo va titulando a la tolerancia que el paciente tenga porque recuerde todo lo que hablamos sobre los beneficios neurocardiovasculares y renales que ellos tienen recuerde que no solamente es efectivo para tratar hipertensión sino que también lo usamos en falla cardíaca y que reducen de manera significativa la proteinuria y la mortalidad siguiente y recuerde que el riesgo de complicaciones realmente es muy bajo en cuanto a lo que hablamos de hipercalemia y deteriorar la función anal o sea no es un común denominador que todos los pacientes hagan hipercalemia y hagan alteración mayor de la función anal con el uso de estos medicamentos no lo suspenda en la UCI no lo suspenda evalúe primero pierda el miedo y recuerde el objetivo terapéutico que tiene usted con ese paciente al llegarle a la unidad siguiente y para concluir recuerden esta tablita entonces no se les olvide cuando el ajustar si tenemos un paciente con tasa de filtración entre 30 y 60 puede iniciar la mitad de la dosis estándar un 50% y si la tasa es menor de 30 allí podemos usar una dosis muy baja el 25% de la dosis habitual o si el paciente tiene una lista de connotaciones de mayor riesgo en este caso sí tome la atención de no usarlos pero es lo menos recomendado posible y ojo nunca se nos olvide si el paciente llega a la UCI tiene ya terapia de reemplazo renal está con hemodiálisis convencional está con hemodiálisis filtración benovenosa continua pues este paciente no hay que ajustarle los medicamentos con esto entonces concluimos les muestro el hospital en el cual trabajo es el hospital San Rafael del Espinanto Lima por aquí son bienvenidos siguiente para que vengan a visitar esta tierra y degusten estas deliciosas maravillas gastronómicas que tenemos por acá y cualquier cosa con el mayor gusto nos estaremos atendiendo Muchísimas gracias doctor Daniel por su magistral presentación un tema de bastante controversia y bastantes preguntas que se desarrollan tenemos algunas preguntas dentro del grupo de personas que hasta esta hora aún nos siguen acompañando y si bien se han venido contestando algunas hay una muy puntual para usted ¿Me escucha allí doctor Daniel? Sí doctor Alex Bien por parte de Jessica Cuervo menciona que qué opinión le merece la estrategia de mantener pacientes puntualmente con insuficiencia cardíaca congestiva el IECA o el ARA2 con resinas de intercambio iónico para manejo de la hipercalemia cuando es leve para mantener el beneficio de los fármacos bueno la pregunta es bastante interesante porque ha sido una piedra angular dentro del manejo de este tipo de pacientes pues porque usted se pone en un escenario en el que sabe que son innegables los beneficios que tienen los medicamentos pero por el otro lado tienen la hipercalemia entonces hay una situación y es que debemos también revisar el gran listado de efectos secundarios que las resinas de intercambio iónico tienen en el paciente primero que todo no es fácil que todo tipo de paciente consuma la resina de intercambio iónico porque la preparación farmacológica que este medicamento requiere es realmente muy incómoda para la dilución de alguno de los pacientes todos conocemos que es un polvo que se debe diluir en una cantidad muy poca de agua y que se debe diluir de manera inmediata y produce irritación a nivel del esófago y una de las principales situaciones que nos presentan los pacientes es el estreñimiento y el riesgo de impactación fecal entonces dentro de lo que se recomienda básicamente es que no suspendemos el IEQ de dar A2 pero si llevemos un paciente a una dosis baja o una dosis tolerable siempre y cuando monitoricemos de manera estrecha tanto la creatinina como el potasio ahora si es evidente que el paciente tiene alteraciones del potasio existen otras alternativas en el mercado actualmente como el circonium que es el loquelma que lo podemos usar en este tipo de pacientes y tiene unos resultados bastante beneficiosos y no tienen todos los efectos secundarios que nos produce la reseña de intercambio diórico muchas gracias doctor Daniel por su respuesta adicionalmente hay en en el chat varias respuestas frente al ajuste de los antimicrobianos en pacientes de shock séptico y hay algunas cosas doctor Ronald no se le está escuchando doctor Ronald no le escuchamos bien cuando nos dedicamos a evaluar los agrobianos nos encontramos con un mundo tan fascinante y apasionante como complejo ¿sí? señor ahí le escuchamos ¿me le escucha a alguien? no se le escucha doctor muy mal Ronald se le va la se le va la onda yo esperando que el doctor Ronald se reconecte no sé si el doctor Andrés Felipe o el doctor me puede ayudar a revisar si tenemos una pregunta ¿me escuchan allí? doctor ahí lo escuchamos pero no lo estamos escuchando muy mal estamos registrando muy mal su audio doctor les decía que al doctor Castellblanco que si me puede ayudar a revisar si tenemos si tenemos alguna otra pregunta más para poder cerrar la sesión y si tenemos alguna duda plantearla mañana en la sesión del día que tengamos una mejor conexión porque no lo estamos registrando nada bien doctor Ronald aló aló ¿me escuchan? si lo escucho ahí lo escuchamos ya para cerrar y agradecer a las personas que nos han acompañado hay una pregunta que ha venido que está como un común denominador en el chat y es que quería hacer un comentario cuando nos dedicamos a comprender la forma cocinaria del paciente crítico nos encontramos que así como fueron validados los antimicrobianos no fueron validados en su totalidad o al menos en esa muestra no fue representativa a los pacientes críticamente enfermos cuando encontramos un componente de absorción de los medicamentos de ionización de los fármacos de unión a proteínas de aumento del volumen plasmático y no solo el ajuste de los betalactámicos en disfunción renal con aquel temor de acumulación del antibiótico sino en la fase hiperdinámica como ya se ha mencionado previamente en el chat la fase hiperdinámica con esa poliuria ese aumento de la tasa de filtración glomerular de los pacientes hacen que las concentraciones pudieran reducirse a una concentración subterapéutica entonces cuando nos encontramos en la evaluación de la cinética de los antimicrobianos y le damos la vuelta y llegamos a intentar encontrar una fórmula mágica a veces medio alquímica que nos permita saber cuánto es el gramaje real que debe tener un paciente para poder ajustarse a la disfunción renal y nos damos cuenta que si bien la creatinina es difícil de interpretarse en este escenario los volúmenes urinarios son difíciles de interpretar en este escenario otros marcadores como el yodo talamato las cistatinas no todos los tenemos disponibles en nuestras instituciones nos queda revisar hacia atrás y nos encontramos que una de las recomendaciones globales es medir concentraciones del fármaco en sangre especialmente carbopenémicos lo cual tampoco tenemos todas las instituciones de salud a la orden del día al final que nos queda tratar de comprender un poco el modelo complejo de enfermedad comprender un poco las proteínas el volumen de distribución y el ph de ese enfermo para tratar de tener una cinética más o menos parecida a los estudios iniciales con los cuales fueron validados estos fármacos pero es una pregunta que aún seguirá en evolución en desarrollo y en estudio hola ronald ahí me escuchan doctor pinta le escuchamos sí ah bueno cómo están bueno muchas gracias pues a todos por la participación a nuestros panelistas vi pues las preguntas que nos hicieron acá en el chat y pues si bien ya se respondieron algunas ahí por mensaje Andrés Felipe nos ayudó respondiendo unas digamos que ante como el resumen de si mi paciente ya viene con una enfermedad renal establecida y si está en un estado crítico cuando o en qué momento tengo que ajustar algunos medicamentos nos falta una tercera conferencia de este apartado que es el de mañana donde vamos a hablar de los anticoagulantes en paciente con enfermedad renal crónica pero digamos que de forma general una parte muy importante es como quitarnos de la cabeza que el paciente en la UCI es el paciente que está en choque séptico o que el paciente crítico es el paciente que nos pone en los libros con choque séptico donde todos esos cambios farmacocinéticos que nos mencionan en los diferentes artículos que el volumen de distribución que la hipoalbuminemia que el gasto cardíaco todos nuestros pacientes de pronto no tienen eso entonces algunos de esos cambios van a ser solamente parciales en estos pacientes con respecto a antibióticos pues como como se mencionó como mencionó Felipe lo que necesitamos nosotros es traer el estado estacionario que lo vamos a lograr después de cinco vidas medias traerlo de forma temprana entonces independientemente de la función renal que tenga mi paciente con enfermedad renal crónica las primeras 24 horas vamos a hacerlo con un manejo pleno y con respecto al resto de medicamentos que se salen de lo que son los antibióticos pues aquí tenemos que plantear el riesgo beneficio si bien en lo que nos mencionó Daniel los medicamentos tipo IECA o ARAS tienen unos beneficios para las patologías de los pacientes puede que el estado agudo de la enfermedad del paciente tenga prioridad sobre los beneficios del medicamento entonces puede que en esos medicamentos yo no los tenga porque iniciar todavía en la parte aguda del manejo del paciente y lo haga después con el ajuste por ejemplo como no lo mencionó Daniel entonces el momento pues no es un momento que esté establecido por una guía sino que lo va definiendo cada uno de los médicos que estén atendiendo a los pacientes cuando vamos a iniciar ese medicamento pero digamos que lo importante es que no todos los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo tienen un volumen de distribución aumentado tienen hipoalbuminemia tienen un gasto cardíaco aumentado o disminuido no todos tienen la afectación renal y Gracias por ver el video.